Hola y bienvenidos a Goal Retro, la sección en donde revivimos aquellos videojuegos con los que crecimos jugando. Mi nombre es Andrés Aquino y en esta ocasión les voy a mostrar el Super Soccer de Super Nintendo que para aquellos que tienen el Nintendo Switch fue recientemente agregado a la consola. El juego fue originalmente lanzado en 1991 en Japón y posteriormente llegó en 1992 a Norteamérica y Sudamérica en un año en el que todavía precede a sagas como International Superstar Soccer, FIFA o lo que era Winning Eleven que posteriormente se transformó en Pro Evolution Soccer. Es por ello que de entrada podemos ver que realmente las opciones que tenemos son muy limitadas tan solo nos dan elegir entre un partido de extinción o jugar un torneo de selecciones que de hecho tenía una recompensa por así decirlo bastante interesante en donde tras supuestamente ganar el torneo el equipo oficial de Nintendo te robaba la copa así literal y te retaba para que solicitaras muy al estilo WWE. Además si les lograbas ganar desbloqueabas una dificultad aún mayor que realmente no es necesaria porque el juego es en sí bastante difícil. Y bueno aquí podemos ver que son 16 naciones las que tenemos a disposición en Super Soccer que son una combinación entre equipos históricos del fútbol y selecciones que estaban de moda o que estaban realizando cosas importantes a principios de los años 90 recordando que Super Soccer obviamente fue lanzado poco después del Mundial de Italia en donde por ejemplo Camerún que tiene un rating altísimo por encima de Brasil en algunos aspectos tuvo una participación bastante memorable y eso se nota por ejemplo aquí en sus estadísticas de ataque, defensa, o sea de velocidad todo realmente es una de las mejores de todo el juego gracias a Roger Milla que marcó época. Pero bueno en esta ocasión vamos nosotros a elegir en honor a Italia y su Mundial vamos con Italia y por supuesto con Argentina como no. aquí podemos seleccionar nuestra alineación bastante variada muy lejos de lo que estamos acostumbrados ahora con la modernidad del FIFA y del PES pero vamos como no nos gusta eso del catenacho vamos con un 2, 3, 5 obviamente por cuestiones de copyright no podían usar los nombres verdaderos de las elecciones no tenían las licencias pero hay ciertas como que guiños obviamente si vamos al lado de Argentina el 7, el Diego obviamente no es el Maradona pero hay una pequeña referencia que se pudieron dar el lujo de tener y así hay varios alrededor del juego y bueno vámonos ahora sí con el gameplay y de entrada lo que podemos notar es que no hay cómo mover la cámara no hay diferentes ángulos solamente es este de norte a sur con el que tenemos que estar lidiando y otra cosa que también de inmediato va a ser notorio es que tenemos que controlar varios personajes, varios jugadores al mismo tiempo lo cual hace muy difícil tratar de quizá aislar jugadas, aislar pases que en sí es una dificultad muy, 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 muy alta la que tiene este juego porque obviamente no tiene el sistema de proximidad que obviamente FIFA y PS ya nos tienen acostumbrados cuando tú lanzas un pase tienes que manualmente colocar tu jugador exactamente donde va a caer el balón si no se te va a ir al córner lo va a agarrar el rival o simplemente, no sé, vas a terminar perdiendo el balón se va a perder por sac de banda los controles nuevamente en sí son muy sencillos con el A pasas, con el B tiras con el X es una especie de tiro centro realmente nunca sabes si te va a salir bien o si te va a salir mal en el medio tiempo tenemos de nuevo la posibilidad de cambiar de alineación así como de mover a jugadores de posición o hacer ciertos cambios no nada más más allá de eso y lo que les mencionaba de la cámara en el primer tiempo estábamos atacando al norte ahora nos toca el sur y algo que quiero mostrarles es como el juego se toma bastantes libertades defensivas bueno, acaban de ver esa tacleada que le dice básicamente al jugador argentino en donde es básicamente un botón justamente para hacer un alto que en teoría debería funcionar como una jugada sucia el árbitro debería penalizarla pero rara vez lo hace si me ha tocado en donde el árbitro hace su trabajo y me saca la roja o incluso la amarilla pero es muy raro porque rara vez lo toman como falta cuando debería ser es la función principal de esa jugada sobre todo tomando en cuenta que hay un botón específico para hacer una barrida limpia que es lo que me acaban de hacer ahí ya vemos nuevamente como trato de despejar con un jugador y dos se lanzan por el balón entonces es muy 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 difícil tratar de maniobrar bueno, perdí el balón sin siquiera intentar jugarlo y ahí estamos abajo 1-0 con 12 segundos en el reloj vamos a ver si es el milagro no he tirado un solo disparo porque en este segundo tiempo como les digo el juego es bastante bastante difícil como muchísimos juegos de aquella era y bueno, tal cual como en el mundial del 90 Argentina le ganó a Italia propuesta aprobadita al Super Soccer de Super Nintendo tratando de revivir sus infancias las infancias de muchos de ustedes y si tienen algún otro juego en mente que quieran que yo pruebe no duden en dejar sus comentarios en el video y pronto estaremos con más para todos ustedes gracias